Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola soy Ocaña y como siempre les doy la bienvenida a este subprograma Hablemos de. Y al día de hoy charlaremos acerca de la vida y obra de José Gabriel Condor Kaki, mejor conocido como Tupac Amaro II. Es líder del gran levantamiento indígena de 1780 llevado a cabo en Perú, que es considerada actualmente como una de las mayores revoluciones indígenas del continente americano. Y para hablar de la historia de este personaje me acompañará una persona a la cual aprecio y estimo mucho, el maestro Esaú Márquez Espinosa. Adelante maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, el tema se me hace relevante, es un personaje importante en la historiografía hispanoamericana, llamémoslo así, en aquella época o latinoamericana, como ustedes gusten. Sí, como para poder dar, digamos, pie a los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Yo creo que este personaje de la historia peruana, a fechas recientes, ha tomado una reivindicación de su persona. Ha sido reivindicado en la historia peruana como un personaje fundamental, tanto de la independencia como la conformación del Estado peruano en la vida independiente. Bueno, pues tendríamos que empezar diciendo que, bueno, Tupac Amaro, que no era su verdadero nombre, pero es como mejor se le conoce, pues él nace allá como en 1738 y muere en 1781. Lo interesante es que se trata de un mestizo, no era 100% indígena, sino un mestizo que desciende o se hace mención ser descendiente directo del Inca. Y en ese sentido, pues él reivindica su título de Inca, sí, va a reivindicar su título de Inca. Y bueno, que al final de cuentas lo retoma también como prestigio que hereda de su padre, ¿no? Porque toda la línea de esa ascendencia, sí, se trata pues de, digamos como una especie de reivindicación del derecho de los peruanos, sí. Pero tendríamos que aclarar que la situación que vivía la zona incaica durante el siglo XVIII, ¿no? Porque a diferencia del resto de la colonia española en América, el Perú vivía una triple dominación hacendataria, ¿no? Mientras en el resto de América había una especie de dominación un tanto administrativa y religiosa, aquí existía pues también la ascendencia de los curacas, ¿sí? Y él, obviamente, igual que su padre, provenían de una familia de caciques, sí, eran caciques comerciantes, dueños de recuas, sí, que le permitían negociar, ¿sí? Y tener más o menos una vida desahogada económicamente en relación del resto de los indios, ¿no? Entonces a él se le, obviamente, se empieza a, pues a temprana edad, ¿no? A tener contactos con una educación mucho más sólida, porque lo estudia en algunos conventos, sí, donde es ilustrado, enseñado. Y de ahí empieza a tomar conciencia de su papel como líder de los incas, ¿no? Del pueblo incaico. Obviamente la situación de los peruanos es muy, del siglo XVIII, es muy peculiar, ¿no? Porque todos los indios tenían que pagar un triple impuesto. Le pagaban a la corona, le pagaban a la iglesia y le pagaban al curaca. El curaca, porque finalmente la forma de dominación político-administrativa de los españoles habían, no habían destruido la vieja estructura de dominación y administración, sino que la utilizan para su beneficio, ¿no? Porque obviamente los españoles no podían estar en todo ese enorme territorio tan complicado, ¿no? Entonces se valieron de las formas antiguas incaicas de administración, ¿no? Entonces, pero él también como cacique, ¿no? Porque él era un cacique, ¿no? El caso es que Tupac Amaro, como a tomar una especie de conciencia de la clase, ¿no? Porque social a la que pertenece. El estado de dominación en que se encuentran los indios del Perú, ¿sí? Que incluía el Alto Perú también, ¿verdad? Lo que hoy es Bolivia. Y, por supuesto, quizá lo más interesante es que con el conocimiento y ese acercamiento que tiene con algunos personajes de la época, empieza a incrustarse a un pequeño grupo mazónico, ¿sí? Que le permite el acceso a nueva literatura, a nuevas lecturas, sobre todo la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia francesa. Y de ahí le empieza a surgir ese deseo de liderar, ¿sí? A su pueblo, ¿no? Y claro, si nosotros revisamos la historia, vamos a darnos cuenta que el movimiento dirigido por Tupac Amaro es muy breve. Tupac Amaro empieza más o menos en noviembre de 1780 y para mayo del siguiente año, del 81, y hasta ahí terminó todo su movimiento. O sea, su liderazgo ya como jefe del levantamiento militar y revolucionario es muy breve. Pero no quiere decir que con eso se acaba, con la muerte de Tupac Amaro, se continúa, ¿no? La muerte se sigue, pero el líder más importante, pues ya, se desmembra, ¿no? Se desmembra la cabeza y digamos que lo demás es como una inercia, ¿sí? Que poco a poco se va a ir diluyendo a través de la historia. Lo importante es aquí el papel simbólico que juega el personaje, ¿no? Lo que significa, porque si hacemos un comparativo con Hidalgo, a Allende, a Aldama, ¿sí? Pues ellos tampoco dilataron, que fueron los que encabezan el movimiento libertario en la Nueva España, pues tampoco dilataron muchos meses, ¿no? Unos cuantos meses y los apresan y les cortan la cabeza, ¿no? Lo mismo le hacen a Tupac Amaro. Sí, solo que con Tupac fueron más crueldos españoles, ¿no? Sí, luego de torturarlo y quererlo desmembrar y cosas por el estilo, ¿no? Pues deciden cortarle la cabeza, ¿no? Y claro, como al típico estilo español de la época, ¿no? Y auspiciado con la voluntad o con el consentimiento de la misma iglesia, ¿no? Cortarle la cabeza y ponerlos en picas, ¿no? Eso me hace recordar a Blasch Tepes, ¿no? Ponerlos, que también estaba justificado por la iglesia católica. Claro que, pero hay que entender que también desde esta perspectiva, todo aquel líder que se levantaba en contra de los intereses de la corona española, inmediatamente la iglesia los excomulgaba. Y excomulgar a una persona en aquella época era prácticamente una condena de muerte, ¿sí? Era condenarlos a muerte. O sea, la misma iglesia los condenaba a muerte. En ese sentido, la iglesia colonial debe pagar los costos de su acción, ¿no? Que todavía la historia no saca a cuentas lo que la iglesia debe rendir cuentas a la sociedad. No solamente a la historia, a la sociedad le debe rendir cuentas. Porque hay que entender que aquellos sacrificios del siglo XVIII, ¿sí? Y los movimientos independientes, pues la gran cantidad de las poblaciones descienden en gran medida de esos personajes que se vieron incrustados en los movimientos libertarios, ¿no? O sea, entonces son sus descendientes en quinta o sexta generación. Pero ahí están, ¿sí? Y la iglesia debe rendir cuentas, ¿sí? Es algo que la sociedad le debe de exigir, ¿sí? Y para ello está la historia, para recordárselo precisamente, ¿no? Aunque hay que entender que eso de la historia también, con el paso del tiempo, pues como que nos hace reflexionar hasta dónde la historia no se convierte en un… Ay, no sé si no un promotor, sino un recopilador de historias terribles, ¿no? Algo así como diría Jorge Luis Borges, una historia universal de la infamia, ¿no? O finalmente la historia recupera la infamia del hombre, ¿no? La historia no recupera las cosas hermosas de la sociedad, recupera nada más el mal de la sociedad. Y pareciera que aún así no se pone a reconstruir ese pensamiento de decir, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué sucedieron o por qué están sucediendo otra vez? No. Pareciera que la historia no nos enseñará nada, ¿no? Y ahí es… Y no importa la generación, ¿no? Entonces, si regresamos un poquito, entonces, a la historia a la que nos estamos refiriendo, a los sucesos del movimiento, digamos, es el primer movimiento serio, libertario, que se da en la época colonial, en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? Es el de Tupac Amaru II, ¿sí? No quiere decir con eso que no hayan habido a lo largo de la colonia diversos movimientos, escaramuzas, levantamientos, etcétera. Los hubieron, pero más por cuestiones locales, ¿sí? No, este se convirtió al final, ya cuando Tupac Amaru decide acaudillar el movimiento revolucionario con una conciencia que va más allá de las reivindicaciones étnicas. Ya él está exigiendo una libertad, ¿sí? Total, no solamente del Perú, sino toda la América Española, en la que los españoles deben reconocer que los pueblos de América tienen derecho a ser libres, ¿sí? Es el antecedente, ¿no? Es el antecedente inmediato, diríamos nosotros, de los movimientos independentistas que no tardarán mucho en aparecer, ¿no? Y, pues, ya para 1804, más o menos, pues, aparece la primer movimiento de independencia que se ejecuta en Haití, digo, en Haití, pero que, claro, no hay una relación directa entre Haití y lo que sucede en el Perú. Más bien es una cuestión circunstancial entre, pues, que Haití era una colonia francesa, ¿no? Pero ya para los movimientos de independencia del resto del continente que se empiezan a gestar, ¿sí?, pues, a finales, ¿no?, a principios del siglo XIX, ¿no? Más o menos las fechas coinciden o los años son muy próximos unos a otros entre un movimiento independentista y otro a lo largo de México hasta la Argentina, ¿no? Y de igual manera, unos terminan antes que otras, ¿no? Pero también no con muchos años de diferencia. Digamos que, pues, finalmente es una guerra total, es una guerra contra España. O sea, todas las regiones de América, ¿sí?, cada uno en sus espacios en territorio, tratan de desafanarse de esa dominación en la que España no cambia en absoluto su forma de gobernar las colonias, ¿no? Y eso que ya tenían como antecedente la independencia de las colonias británicas en América, y aún así no entendieron el mensaje que era cuestión de tiempo de que América se iba a independizar de ellos, ¿no? Digamos, poco visionarios, ¿no? Ya sabemos que el movimiento de la independencia se debe sobre todo a una coyuntura formidable, ¿no? Una coyuntura histórica importante, que es la invasión de Napoleón a la península ibérica, que es la oportunidad que estaban esperando todos, ¿no? Y a partir de eso, todos se lanzan a la lucha, ¿no? O sea, quiere decir que sin tener contacto unos con otros, todas las regiones ya tenían sus cuerpos organizados para independizarse de España. Solo esperaban un suceso, ¿sí?, importante para que eso sucediera, ¿sí? Y obviamente lo estaban esperando, ¿no?, que eso pasara, porque finalmente las guerras napoleónicas ya habían iniciado, ¿no? Como diciendo, en el momento que Napoleón invada España, en ese momento nosotros nos levantamos, ¿no? Pero, claro, el antecedente de todo esto lo encontramos en un movimiento indígena, no en un movimiento criollo, porque luego todos los demás movimientos son comandados por criollos, y, ¿sí?, no, este es un movimiento plenamente indígena, ¿no? Claro, comandado por un mestizo indígena, con más arraigo indígena. Y quizá eso se debe a su importancia, ¿no? Claro, las reivindicaciones de Tupac Amaru posteriormente se deberán, se van a manifestar de diferente manera, ¿no? Incluso una de las guerrillas peruanas se llamará así, ¿no? Una de las dos guerrillas más importantes del Perú se van a llamar así, ¿no? Por un lado el Sendero Luminoso y por otro lado la guerrilla de Tupac Amaru, ¿no? Como un recordatorio, ¿sí?, de la importancia de este personaje, ¿no? Pues, Tupac Amaru muere muy joven, ¿no? Sí, si nace en el 38 y muere en el 41, pues está falleciendo con el 43, 44 años de edad. Sí, realmente es un cacique indio de una vida breve, ¿no? De una vida breve, pero muy intensa, ¿no? Que logra vislumbrar el modelo de dominación que ya es el tiempo de que cambie el estatus de las cosas en esa sociedad. Pues, Tupac Amaru, entre uno de sus códigos, pues estaba, pues, la liberación de los negros, ¿no? No solamente a la liberación de los indios, del tutelaje español, sino también de los negros, ¿no? En ese sentido se convierte no solamente en una guerra, si tú quieres, de castas o una guerra étnica. No, es una verdadera revolución social, ¿no? O sea, donde se reivindican a cada uno sus derechos a la libertad y a la independencia. España no lo entiende así, ¿no? Claro, no lo entiende porque es su centro de enriquecimiento. Prácticamente España, y no es porque no creo yo que la intelectualidad española de la época no se dieran cuenta. Simplemente no podían evitarlo porque simplemente era el foco o el centro de su sostén económico de la península, ¿sí? Porque si recorremos un poquito en esos tiempos, pues, encontramos al fraile, el padre Feijo, Benito Feijo, que era un enciclopedista español, ¿no? A la usanza de los enciclopedistas franceses y que veían, pues, y hablaban y explican, ¿sí? La necesidad de un cambio de política de España hacia las colonias. Pero era como una luz en la oscuridad, ¿no? Cantaba solito el padre Feijo, ¿sí? Entonces, diríamos que son una serie de circunstancias que permiten que Tupac Amaru vea la posibilidad, ¿sí? O vea un camino hacia la liberación, ¿no? Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Y quizá por otro lado, porque también la población india estaba ávida, ¿no? De tanta carga, ¿sí? Tributaria en la que encontraban sometidos, pues, era un foco de respiro, ¿no? Entonces, fueron miles de miles los seguidores que, a la voz de Tupac Amaru, deciden ingresar y armarse y luchar por esa libertad, ¿no? Se da una serie de circunstancias, ciertamente, ¿no? Una serie de traiciones, porque en realidad el apresamiento de Tupac Amaru se debe a, como siempre, ¿no? El traidor, ¿sí? Un mestizo y un español que se había agregado al ejército revolucionario, ¿no? Y, bueno, por otro lado, la estrategia también que sigue el ejército realista, ¿no? Por ejemplo, una de las batallas más importantes que se van a desarrollar en esta época, porque luego de iniciar los movimientos militares, pues, el ejército indígena empieza a ganar territorio, ¿no? Empieza a avanzar hacia Lima, empieza a acopar al ejército realista. Pero, de pronto, ya en las postrimerías de Lima, pues, el ejército de realistas les ha dado como una estratagema muy singular, ¿no? Dentro del ejército también habían muchos indígenas, ¿sí? Muchos indígenas que, pues, habían encontrado una forma de sobrevivir, digamos, a las grandes cargas, pues, formar parte del ejército realista, ¿no? Incluso era comandado por un indio que tenía un alto cargo militar, ¿sí? Y cuando iban a tomar Lima pusieron, esa fue la estrategia que utilizaron, ¿no? Entonces, pusieron a los indios por delante, ¿sí? Pusieron a los indios por delante y el ejército realista por detrás. Dijeron que primero que caigan los indios y después vamos nosotros, ¿no? Ante esta estratagema que usaron los españoles, el ejército de Tupac Amaro decide retirarse y no atacar Lima, ¿sí? Más o menos es lo que le sucedió al ejército... Insurgente en México, ¿no? Cuando van a entrar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay una disputa muy fuerte. Y lo mismo pasa con Tupac Amaro, ¿no? Porque algunos jefes le dijeron a, pues, a Tupac Amaro que, pues, había que tomarlo a sangre y fuego. Pero él dijo, no, es que yo soy, pues, yo soy el Inca, ¿no? Yo no puedo andar matando a mi mismo pueblo. ¿Sí? Ese carácter... Con ese carácter, porque también hay que verlo, el aspecto mesiánico que puede tener el movimiento, ¿no? Porque diciendo, bueno, es que yo soy el Inca, yo soy el protector, yo soy el padre de todos ustedes. Dice, yo no puedo andar matando a los Incas. Si yo estoy defendiendo a los Incas y yo soy el defensor y el protector de ustedes, pues, yo no puedo andar matando a ustedes, ¿no? Sí, pero están del lado del enemigo. Pues, así será, pero son Incas también, ¿no? Son Indios también. Yo no puedo hacer eso. Entonces, hubo una discusión seria. Lo mismo lo tuvo Allende con Hidalgo. Allende le dijo, hay que tomar la Ciudad de México. Hidalgo dice, no, nosotros no regresamos. Y ahí es donde Allende le dijo, bueno, que cae aquí para su chante. Si vamos a dirigir así la guerra, pues, pues, diríjelo tú, ¿no? Y vamos a ver a cómo te toca. Y, por supuesto, pues, viene la batalla de las Tres Cruces, viene la derrota. Sí, después de ese suceso, no pasa mucho tiempo donde los capturan a todos y les cortan la cabeza. Así de sencillo, ¿no? Son cosas que no están dirimidas en el proceso de dirección de la guerra, ¿no? Todavía hay una especie de principios éticos ahí que no quieren alimentar. La violencia, ¿no? O la extrema violencia, porque Hidalgo decía, es que van a entrar los indios y van a masacrar a todos los españoles. Van a haber muchos muertos, demasiados muertos, ¿sí? Pues, hubiera sido preferible que murieran esos muertos porque después fueron 21 años de independencia. O sea, ¿cuántos muertos no hubieron? O sea, el mil por ciento más, ¿no? Entonces, ese tipo de moralidad, ¿sí? Pues, o de ética, ¿no? No sabríamos que decir, o de sentimientos encontrados, de los caudillos, ¿sí? Pues, son cosas que uno debería de volver a repensar, ¿no? Porque parece ser que los revolucionarios aún conservan una parte de humanidad, ¿no? Hacia los demás, mientras que el dominador está acostumbrado, pues, a la violencia y al terror, ¿no? Entonces, el ejército español lo ejercía con todas sus letras, ¿no? Eran, eran crueles, fusilaban, colgaban, ¿sí? Cercenaban, torturaban, ¿sí? Y con, pues, con el permiso de la iglesia. Entonces, diríamos que dos poderes que estaban acordes para la dominación, ¿sí? Y una sociedad que ha sido educada bajo esa canon, es muy difícil liberarse, ¿no? Es muy difícil de liberarse. Y, pues, cuando hay que tomar una posición contraria, pues, yo creo que debe ser muy complicado tomar una decisión donde va de por vida la vida de mucha gente. Y yo creo que Tupac Amaro, en ese sentido, se cohibió, ¿no? Ante posibles hechos muy sanguinarios que pudieran haber sucedido con la toma de Lima, ¿no? Supongo yo que los indios, pues, iban a masacar con toda la población blanca, ¿no? Sí, así como pasó también en México, ¿no? Con la lóndiga de granaditas que juntaron a todos parejos. Sí, sí, ¿no? Y entonces, este, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, sí, cuando nosotros revisamos la historia, vemos que del otro lado, pues, es la barbarie, ¿no? Pero la barbarie en el sentido de la conducta bárbara, salvaje, yo diría que hasta criminal, ¿sí? Pero con el discurso de que están defendiendo la paz y la fe cristiana y la tranquilidad. O sea, el discurso que se vuelve contrario a la acción, porque la acción es salvaje, ¿no? Y los otros que todavía están luchando, porque son los agredidos durante siglos, los ofendidos y que ahora van a hacer uso también de la fuerza, pero que no se animan a esa conducta bárbara, ¿no? De masacrar a todos los enemigos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en mucho, tiene que ver que los movimientos de independencia de América hayan dilatado tantos años, ¿no? Porque de haber tomado unas decisiones definitivas, pues, el problema de la independencia se debe haber resuelto unos dos años y, amén, se acabó, ¿no? Entonces, quizás sí debería uno de retomar esa idea de este periodo, porque es, diríamos como es el inicio, ¿no? Como un inicio, como la base, o el primer sentimiento, o quizás porque muchas veces nosotros entendemos que los movimientos sociales se dan precisamente donde existe un mayor síntomas, ¿no? O donde se expresa una mayor dominación, donde hay una mayor crisis, entonces, ahí brinca, ¿no? O donde todavía es tolerable, pareciera ser que se tarda, ¿no? Ahí se la llevan más o menos en tranquila, pero donde se exacerba la violencia, pues, la gente brinca, ¿no? Entonces, parece ser que entonces Perú, para finales del siglo XVIII, estaba experimentando ya una fase sumamente crítica de sobreexplotación, en la que Tupac Amaru pedía, entre otras cosas, liberar a los indios de la mitad, de la mitad... En la mina, ¿no? Que era el trabajo forzado en la mina. Sí, la mitad que tenían que dar en los trabajos en la minería, ¿no? Pero, por otro lado, también sobre otros impuestos, ¿no? Ah, sí, sobre eso, recordó... Que pesaban, ¿no? Sí, ¿no? Que había lo de que eran los obrajes que obligaban a mujeres y a niños a trabajar casi casi como esclavos practicando textiles, y lo que era una especie de... ¿Cómo podemos decirlo? Les obligaban a comprar artículos que no necesitaban, ¿no? Para endeudarlos y hacerlos a trabajar más. Sí, es otra estrategia de dominación y de enganchamiento, ¿no? Como para impedirles la libertad de esos trabajadores, ¿no? Entonces, generalmente, las encomiendas buscaban la forma de endeudarlos, ¿no? Y es interesante porque en muchos de los casos los obligaban a aceptar cosas que no eran de su interés, ¿no? Pero que se lo cargaban a cuenta, ¿no? Y ahora lo tienes que pagar, ¿no? Pues si yo no lo quiero, pues no te estoy preguntando, ¿verdad? Es que lo vas a aceptar y además vas a aceptar la deuda que va con ello y me tienes que pagar con trabajo, ¿no? Ese tipo de enganchamiento o de retención de la fuerza de trabajos a través de los obrajes, ¿no? Bueno, es que la encomienda funcionaba así. Y hay que entender también que ya para el siglo XVIII cada vez se vuelve más dificultuoso precisamente por la política que está expresando Inglaterra de combatir el tráfico de esclavos negros. Entonces, cada vez hay menos posibilidad de compra de negros para el trabajo. Y en ese sentido, pues hay que enganchar de nueva cuenta a los indios, ¿no? Bueno, pero por lo menos para el Perú no había, y el Alto Perú no había tanto problema porque lo que sobraban eran indios, ¿no? Pero en otras zonas donde prácticamente no lo sabía, ¿sí? Y quizá esa es una de las grandes diferencias entre Perú y Chile, ¿no? Para el siglo XVIII, que gran parte del sistema de producción estaba sustentado con la mano de obra indígena, ¿no? A través de estos sistemas de retención y de enganche, ¿no? Mientras que en Chile, pues no habían indígenas. Habían unos cuantos mestizos por ahí, los demás eran españoles, eran alemanes, ¿sí? Bueno, después alemanes, ¿sí? Y un poco de mestizaje, pero indígenas habían acabado con los indígenas. Entonces, por eso se circunscribe dos modelos económicos bastante diferenciados entre las formas de semifeudales de producción, como se establecen en el Perú, a las formas precapitalistas de producción que se desarrollan en Chile. Hay que entender que para el siglo XVIII, prácticamente, el Perú se abastecía de trigo de la producción triguera chilena. O sea, el Perú no producía el suficiente trigo por la estructura de su territorio, ¿no? Para alimentar a la población blanca, ¿no? Entonces, y eso venía prácticamente del Chile, ¿no? Tanto el vino como el trigo venían de Chile, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay que entender que quizá uno de los aspectos económicos más amplios para el reinato del Perú pues era la explotación minera, ¿no? Y muchas veces no necesariamente, estrictamente del Perú, sino que las grandes mineras del Perú venían del Alto Perú, lo que es Bolivia, ¿no? Ahí estaban la mayor cantidad de minas que se explotaban, ¿no? Diversas minas, incluso uno de los importantes productos mineros que existía en Bolivia y no existía en el resto de América y que es fundamental para la minería, pero que ahí sí existía, pues era la explotación del mercurio, ¿sí? Es que sí, él se llamaba sogue, pero sin el mercurio no hay minería, ¿por qué? Porque el mercurio es el medio por el cual se pueden separar los mentales. Entonces, para hacer minería hay que tener mercurio, si no, no hay minería, simplemente no hay minería, ¿sí? Sí, es que sobre ese aspecto también recordaba hace mucho que en la colonia, al menos acá en América Latina, las minas no eran como en Europa, ¿no? En las que se encontraban las pepitas o las rocas de oro o de mineral ya juntas, ¿no? Sino que eran como polvito y por eso necesitaba mucho el mercurio, porque al momento de tratar de fabricar el metal, pues tenían que hacer polvo la piedra y con el mercurio separar las impurezas y dejar solo el mineral, ¿no? Para poder producir, en este caso creo que en Bolivia la plata, ¿no? Que también aparte de la sogue era lo que más producía. Sí, oro y plata, ¿no? Oro y plata eran los dos metales más codiciados por los españoles, ¿no? Porque prácticamente surtían de este metal a la mayoría de los países europeos. Y con ellos pagaban sus deudas, ¿no? También, ¿no? ¿Y por qué? Porque hacía falta oro y plata, ¿no? Entonces, cuando no llegaba, pues se dejaba de producir monedas, ¿no? Pero ya para estas fechas, para finales del 18, hay que entender que ya en ese sentido el principal productor de plata ya no era el virreinato del Perú, sino que era la Nueva España, ¿sí? Y eso lo dice, por su paso por la Nueva España, Humboldt, ¿no? Donde declara de haber visto la casa de moneda de la Nueva España que había quedado impresionado, ¿no? Decía, pues es que la fabricación de monedas y el acuñamiento de monedas en la Nueva España supera las tres casas de monedas más importantes de Europa, ¿no? Estaba impresionado. Y ciertamente porque la casa de monedas que fabricaba monedas, las monedas españolas, que si iban a circular allá, se acuñaban aquí, ¿no? Pero aparte se acuñaban las monedas mexicanas, ¿no? Que no solamente se iban para Europa, ¿no? Sino que era una moneda que circulaba a nivel mundial, porque la plata de la Nueva España circulaba en toda Asia, ¿no? Japón, China, todas esas zonas, Filipinas sobre todo, porque en esa época Filipinas era parte de España, ¿no? Era una colonia española. Entonces, surtían de monedas que provenían de la Nueva España. Entonces, obviamente, es un elemento fundamental, ¿sí? Y quizá observar, pues, el porqué, la razón de esa forma de explotación en la que los españoles sometían a la población americana. En este caso, sobre todo, aquellos productores de metales, ¿no? Pero habían regiones en que no había metales, ¿no? No había minería, ¿no? Sí, como en Argentina, Uruguay, ¿no? Que fue más una zona ganadora. Pues, claro, claro. Ahí no hubo minería. Venezuela no hubo minería. En Ecuador no había minería. Panamá y toda Centroamérica no había minería o lo adquirías ya porque estaba a flor de piso o como pasaban en las costas del Pacífico, en las costas de Costa Rica, ¿no? Pues, las perlas, echabas clavados y te encontrabas las perlas, ¿no? Ahí estaba, perlas natural.